Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Contrapeso Digital, el día de hoy le llegó el karma a Marcelo Ebrard pues sigue cometiendo una serie de errores al intentar sabotear el proceso interno de Morena en relación a la encuesta para la elección de su candidato presidencial pues vemos como el tribunal electoral perfila al revés para Marcelo y desecharía su queja contra el proceso, pues vamos a ver que está pasando porque el día de hoy pues se dio a conocer este resolutivo que se llevará a cabo a un proceso de votación el día de mañana pues vemos estos fueron los resolutivos que dio el tribunal electoral y donde menciona que es inexistente la omisión reclamada o sea lo que reclama Marcelo Ebrard no existe prácticamente le están diciendo a Marcelo y este entre los otra notificación que se le da es que se exhorta a la comisión de justicia y a sus integrantes en términos de la parte final de esta sentencia o sea aquí le están exhortando a Morena a realizar en tiempo y forma lo que demanda este Marcelo Ebrard pero en ningún momento lo obliga por eso utiliza este término de exhortar y bueno esto fue la sentencia que da el tribunal el día de hoy y dice el tribunal electoral del poder judicial se determina que es inexistente la omisión denunciada ya que si bien es fundado el agravio del actor respecto al incumplimiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en los plazos intrapartidistas para admitir su queja este agravio se torna inoperante esta decisión se sustenta en que en el momento de la resolución del presente juicio de la ciudadanía el actor ha alcanzado su pretensión consistente en que se admita su queja pues bueno aquí lo esencial o lo fundamental es el último párrafo donde dice al momento del que el de la resolución del presente del juicio ha alcanzado su pretensión que quiere decir eso pues bien vimos como Marcelo Ebrard festejó la notificación que le llegó que le llegó de Morena donde se le notificó llegar a un acuerdo y pues bueno él mencionaba les comparto que la comisión que Morena admitió al fin el recurso de queja que presenté seguramente derivado al procedimiento que inició en el tribunal bueno y aquí pues vemos que ni le toman importancia aquí Ebrard sin R y pues aquí le le mandó este oficio Morena donde se le admite su queja entonces que está diciendo el tribunal electoral ha alcanzado su pretensión o sea el la finalidad o el objetivo de Marcelo al llevar este juicio se sustentaba en que no le admitían su queja el día de hoy el tribunal le dice prácticamente pues ya te admitieron tu queja pues ya este juicio lo vamos a llevar a la basura lo vamos a desechar no tiene caso que nosotros sigamos con este procedimiento legal contra Morena cuando tu objetivo principal ya se llevó a cabo el cual era que se te admitiera la queja no podemos obligar a Morena que te dé el gane que te dé el primer lugar o que se vuelva a llevar a cabo las encuestas porque tú no nos estás demandando esto que quiere decir esto que pues hasta aquí acabó el juicio de Marcelo y pues su queja ya fue admitida ya el día de mañana lo van a llevar a cabo las votaciones de acuerdo a este tribunal electoral este proyecto que llevó a cabo Mondragón este presidente del tribunal que es muy amigo de Felipe Calderón que ya hemos revelado sus nexos y los nexos que tiene Marcelo Ebrard con Felipe Calderón donde en su este en su campaña para antes de la encuesta pues salió a defenderlo eh salió a invertirle dinero y vemos ahí como poco a poco eh las piezas van encajando ¿no? Reyes Mondragón, Marcelo Ebrard, Felipe Calderón detrás y pues bueno el el intento de sabotaje al proceso interno pues todo todo va teniendo relación todo va teniendo sentido y pues pobre Marcelo que va a ir a decir el día de mañana al tribunal electoral que presenta una queja por quedar en segundo lugar pues vemos como él este está solicitando las votaciones nuevamente para llevar a cabo la encuesta pues no sabemos cuál es su objetivo si no si quedar en sexto lugar o simplemente sabotear y hacer seguir con su berrinche y buscar una excusa para irse finalmente a otro partido y pues el presidente ya se pronunció con respecto a este tema y vamos a escuchar porque entre dientes le manda este duro mensaje y que pues quizás ustedes no notaron entonces puede haber ahí un acuerdo de grupos de sectas pero al final son las encuestas y está probado que una encuesta bien realizada es lo más cercana a la realidad y no sólo es una son dos o tres o cuatro o cinco antes era distinto yo recuerdo que los que estaban en el gobierno en aquel entonces hasta escogían ellos los candidatos de nosotros candidatos a modo candidatos perdedores y les daban dinero para que hicieran campañas para que repartieran igual despensas y materiales de construcción porque sabían que con esos candidatos además como los tenían comprados pues no iba a ganar la oposición iba a ganar el candidato del gobernador el candidato del gobierno acuérdense de un caso es que se olvidan las cosas pero para los jóvenes entonces son muy buenas estas polémicas estos debates en buena élite porque tú eres una gente responsable pero ayudan mucho a seguir politizando al pueblo ya hay muchos conservadores millones que está difícil que cambie pero sus hijos sí siempre pienso como simón bolívar el libertador era hijo de hacendados y con el estudio su maestro se llamaba simón también rodríguez maestro particular que lo formó y estuvo en europa formándose y regresa a américa y es el libertador de la gran colombia y contribuye en lograr la libertad de bolivia que se llamaba bolívar precisamente y perú junto con san martín y el caribe por eso da tristeza lo que pasa en haití porque saben dónde se fue a refugiar y dónde apoyaron a simón bolívar en los momentos más difíciles en haití cuando luchado por la libertad bueno madero el apóstol de nuestra democracia también formado en europa en francia en las mejores universidades de eeuu en berkeley pues bueno aquí claramente vemos como el presidente hace mención lo más apegado a la realidad una encuesta bien aplicada son las encuestas una encuesta bien aplicada vemos como le envía este mensaje a marcelo que no quiere escuchar y pues bueno vemos como tiene relación y tiene razón el presidente ni siquiera en ninguna de las casas encuestadoras ganó ganó marcelo como para volverla a llevar a cabo en todas las encuestas que se realizaron incluso en la casa encuestadora que él propuso y llevó a cabo la encuesta determinó que la ganadora por más de 10 puntos era claudia sheinbaum y no conforme con eso él sigue queriendo este sabotear vemos que no sé que está en realidad su objetivo pero tal parece que quiere que se vuelvan a hacer las encuestas para quedar en sexto lugar donde la gente ya vio su comportamiento y su relación que tiene con los opositores vemos que irse a quejar con un reyes mondragón este personaje que ha sido adversario del presidente que este que está a cargo del tribunal y que quieren desechar quitar candidatos de morena ahí se fue a relacionar marcelo y pues bueno vemos que para nada va a terminar bien si sigue con este comportamiento las puertas de morena aún se le siguen abriendo y sin embargo él no quiere ningún puesto él quiere ser el candidato presidencial o si no ya no pertenecería a las filas de morena pues bueno claramente que aquí vemos como él pretende en su salida querer dinamitar a morena dinamitar al presidente y pues claramente en ningún momento el presidente ha sido autoritario no se le ha expulsado a marcelo de las filas de morena sino que simplemente los hechos van a llevar a su destino y el pueblo cada vez está más despierto y se va a dar cuenta de sus acciones quien finalmente va a ser quien lo juzgue y hasta aquí el video de hoy te invito a suscribirte darle like al video y compartir y compartir